Hola, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy estaremos abriendo un grupo de programas dedicados a la participación y preparación cubana rumbo a los Juegos Olímpicos de París y por supuesto que la primera entrega tiene que ser sobre el astro pinareño Mijaín López, quien intentará conseguir su quinto título bajo los 5 aros, me detengo, son 5 oros en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos o sea, buscará ese quinto pergamino dorado, ya tiene 4, o sea, es tetra, campeón olímpico y lo quería aclarar porque hay varios deportistas que han conseguido quizás 5 oros pero él lo ha hecho de manera sucesiva y o sea, ha conseguido 4 de manera sucesiva y en distintas ediciones y por supuesto ahora están todas las esperanzas cifradas en París 2024 donde intentará hacer historia sobre la preparación de cara a esta cita Mijaín conversó con el colega Alejandro Castellanos Bueno, la evaluación es buena, ya hemos logrado la mayoría de todos los objetivos trazados para ganar este año para enfrentar los Juegos Olímpicos Estuvimos, como todo el mundo sabe, en Europa en primer mes de enero seguimos la continuación con lo que fue la preparación que hemos tenido aquí en Varadero creo que esto ha sido muy fructífero ya que aquí estamos haciendo lo que es trabajo de descanso se está logrando todo ese objetivo y creo que lo principal de todo lo que tenemos nosotros es la motivación que tenemos todo el grupo colectivo de entrenadores, atletas y estamos contentos de todo lo que ha hecho nuestro organismo por seguir manteniendo la preparación de nosotros aquí en Varadero y nada, contentos por tener este deseo de seguir dando triunfo a Cuba y nada, creo que lo único que va quedando es ya los días de espera ya para enfrentar los Juegos Olímpicos y darle los alerones que esperen por los Juegos Olímpicos y ya lo decíamos, Mijaín López por supuesto llegará a París 2024 con 42 años y su principal rival será el mismo, o sea que intentará superarse a sí mismo en un perfil digamos una arista más humana también comentó al colega Alejandro Castellanos desde ya le agradecemos por esta colaboración para El Punto Deportivo La motivación creo que ha sido algo en lo cual lo he tratado de mantener creo que los jóvenes me han ayudado a mantener esa motivación, los entrenadores creo que la motivación es un lagón muy importante para Mijaín ya que lleva muchos años de carrera deportiva son seis Olimpiadas, cuatro finales y creo que eso es el principal lagón para poder llegar a los Juegos Olímpicos con motivación con los contrarios son los mismos prácticamente jóvenes que vienen inspirados jóvenes que han luchado conmigo ya pero me conocen, ya saben ya de la forma competitiva de Mijaín solamente como decía, el pechón dirá la última palabra, estoy dando lo máximo a mí creo que son tres meses en los cuales me va quedando y creo que voy a dar el máximo a mí para llegar como siempre he llegado a todos los Juegos Olímpicos y demostrarle a Cuba al mundo entero de que la edad no influye, lo que influye es cómo toda Cuba por supuesto confía en Mijaín López, también lo hace Pinar de Ríos, una tal herradura Mijaín que a propósito hace unos meses enfrentó la pérdida de su padre Bartolo tuvo que reponerse a todos estos problemas personales, o sea fue un duro golpe para él incluso lo vimos pero de todos modos pudo recuperarse de cierta forma ante esto ya está entrenando y también acudió a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en calidad de, o sea de invitado, animó digamos a la delegación cubana a este evento pero ya para París estará listo y lo vimos en las imágenes que se está preparando siempre con ese gran optimismo que caracteriza a Mijaín López, no por gusto un signo oleo y con muchísimas garantías, como decía Mijaín la última palabra la dirá el Colchón pero toda Cuba confía en su gigante de ébano Mijaín López, una tal herradura Mijaín Mijaín López, una tal herradura Mijaín Mijaín López, una tal herradura Mijaín Mijaín López, una tal herradura Mijaín